hola le marqué como 50 veces ya estaba preocupada bueno por fin le contestaron ay que barbaridad hasta su esposo le marqué también y nada no le quería decir si se vienen para su terreno ahorita para hacerles aquí el vídeo porque hoy está más clarito y se ve mejor aquí estamos ahorita aquí estamos donde vamos a terminar entonces tal vez llegan ustedes en todo lo que terminamos acá que ya casi nos vamos poniéndose de acuerdo finalmente finalmente y usted está está felizmente sentada y así porque como es que yo no quería sentar pero como cario sí insistió pero que lo tengo a otra luz de la ni la gorra vamos a ver si lo captamos un poco mejor ahora sí ahí lo captan es que donde manda capitán verdad es decir de modo son momentitos verdad son ratitos hasta evelyn ya sabe para que ya sabe usted ya vino y ya pusieron algo y aquí estoy hablando de adentro comenzaron a instalar que instalaron ahora algunos materiales eléctricos que compraron ellos si gusta cosa más que instala la vaya o sea mire por ejemplo aquí está ya una aquí pues una señal ahí pasamos nosotros hola 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 mire 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 está la la instalación ya hay esperanza ya hay esperanza aquí está mire la mire pues mire hasta otra cosa más aquí tengo el tubo también ya el tubo aquí está ya lo tengo ya bueno entonces excelente huele al oroco verdad sí tiene hambre la señora cuida la comida no traía hambre realmente pero el olor tape la olla escóndala son momentos bueno pero sí está muy bien verdad ya están las señales claras estamos allá avanzando ya sí que bueno sí todo el día que estuvo el muchacho trabajando 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 sí que bien allá va la caja si está la cajita la caja térmica la caja térmica cómo se siente usted de ver todo eso ya en su casa mire que cosa más estamos este contento cosa más si lo único que hay ahí casi no lo casi no lo está la camita mire pero fíjese que casi no no capto aquí por la falta de cosas más que se pueden ser por la por las por la luz ya va a ver energía eléctrica si a mí de aquí está sí está en el lugar aya pues sí pero no lo dio cosa más allá lo va a arruinar de neto jajaja 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 ¿y usted cómo se siente de ver todo eso ya en su casita? contenta ya ya ve señales sí hoy sí poco a poco verdad sí al principio no se veía nada pero hoy ya hoy sí ya más ya seguro ya estamos atrás listo paya pues si me llega sí Pues sí, pero entonces vamos a buscar un poco la luz, la claridad, porque aquí estamos. Estamos en oscuro, Díaz. ¿Qué anda la dama de las buenas noticias? Ajá, entonces coméntenme usted que... Ah, no, ya vio el racimo, ¿verdad? Usted ya se olvidó. No, pero está ahí pequeñito. No ha crecido todavía, le falta más. Ah, déjelo crecer, pues. Ya está otro, me dirá que ya está allá también. Ah, ya está otro. No, ya tiene, lo ya tiene. Sí. ¿A qué le hace? Déjelo crecer, Díaz, déjelo crecer, sí, le falta. Sí, le falta. Le falta, por favor, Díaz, le falta. Amén, probablemente le falta. Sí, le falta. ¿Usted qué opina, pues, al ver ya este avance en la casa? No, pues me alegro mucho. Ahora, pues, doña Mari y las niñas nos acompañaron en el Ilesi, también el niño, entonces. Yo le pregunté a ella y me dijo que hoy iba a venir el señor a instalarle. Muy feliz de ver que ya casi es un hecho. ¿Se ve ese...? El avance, sí, porque ya tienen parte del dinero, ya con esa parte del dinero que ellos tenían, ya van a comprar algunos materiales. Y ya están... Baja el derecho que tienen que pagar, que son 1.200, es bastante. Que ya están instalados los materiales. Sí, sí. Algunos. Bueno, pero... El poste falta todavía. Ajá. No, pero ya se ve, pues, alguna... Sí, ya se ve. Alguna señal. Ajá. Bueno, aquí le traemos la última ayuda de parte de los angelitos guardias de temor y bondad. Solo ya se nos había quedado, ya ahorita. Bueno, bueno. Estamos concluyendo. Bueno, excelente, entonces... De parte de nuestra amiga Angelita Hernández. Angelita Hernández. Saludos para Angelita Hernández. Gracias, mi Angelita. Dios me la guarde y me la cuide. Muchas gracias. Reficientes. Gracias. Por motivo de transparencia, don Don... Ahí contamos, son 50 dólares. 50 dólares americanos. Ahí estamos concluyendo. Entonces, lo que le quiera a usted decir a Angelita Hernández. Muchas gracias, Cosima. Y Dios me la cuide, me la guarde, Cosima. Me le dé mucha fuerza, mucha fortaleza. Muchas gracias. Que le agradece, la verdad. Es un paso más. Sí, por el buen corazón que tienen estas personas. Así es. Un paso más hacia la luz. Ajá, así es. Y lo sentimos muy agradecidos con estas personas que lo están echando a la mano. Así es. Muchísimas gracias, Cosima y que Dios me los cuide y me los guarde. Así es. Bueno, excelente. ¿Y usted? ¿Está feliz? Sí. Vaya, pues. Algunas palabras para Angelita Hernández. Que usted le quiera, que usted le quiera expresar. Mire, ya. Ella también se suma, pues, a las personas que les están ayudando. Sí, que muchas gracias y que Dios me la bendiga por esta ayudita que los ha mandado. Que Dios me la cuide. Vaya, pues. ¿Cómo se llama la mascota? De tiburón. De un tiburón. Si bien entiende, mire. Yo pensé que era perro, fíjese. Es varón, eh. Ah, de verdad. Sí, es varón. Ah, pues. Lo jamás imaginé que fuera... Que fuera... Tiburón. Pues sí, de verdad. El Chero no estaba aquí en la casa cuando vino a la iglesia. Bien, yo estaba aquí, chavita, cuando yo vine, sí. Es que el Chero hoy las puede dejar a la iglesia. Sí. Hasta allá, pues. Y le digo yo, mire, y él nos va a esperar, le digo, cuando salgamos para irse con nosotros. No, él solo se va a ir, mire. ¿Sería él solo? ¿Solo la encamino? Sí, pero como 20 minutos de aquí, ¿verdad? Sí. Como 20 minutos. Sí, tal cual le hago. Y puede encaminarla. Sí. ¿Y ha salido con otro viaje, el Chero? Sí, ha salido con otro viaje. Siempre lleva. Sí. O sea, y el tiburón no... No, este no sale mucho. El que sale es el Chero, es de él, mire, mire. Bien casero este. Sí, y que le pinche. Que le pinche. Y de los Cheros. Pero sí. Pues entonces vamos a regresar en breve con el Chero. Digo, vamos a volver en breve con más. Hasta luego, don Macario. Bueno, comisiones. Gracias. Adiós. Adiós, 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 adiós. Cuídese. Salud. Hasta luego. Adiós, niños. Adiós. Adiós, niña María. Bye.